Un hombre andrajoso, vestido con pieles, sucio, greñudo, con una barba que nunca ha sido afeitada, grita desesperadamente mientras huye despavorido. A pocos metros lo persigue muy de cerca un enorme y furioso mamú. Trae clavada una especie de lanza en un costado, pero no penetró lo suficiente. Está herido, y corre a pocos pasos, persiguiendo al hombre para matarlo. Vuelan a su paso árboles, piedras, ramas y todo lo que se le atraviese. Está determinado a asesinar a ese que lo hirió. No hay manera de hacer que se detenga. El gran peso de la enorme bestia no es rival. Nuestro hombre sigue gritando en la huida, y no tiene excavatoria. El camino se le acaba. Adelante solo está la pared que forma la base de un acantilado. Tenemos en el estudio de comentarios y notas, la presencia del doctor Abraham Nicholson, actual director del Observatorio Espacial de Atacama. Doctor, ¿qué tan potente es el observatorio? En realidad se trata de un interferómetro. Está compuesto por 66 antenas de alta precisión, ubicadas a 5000 metros de altitud, en el parque astronómico del Llano de Chajnantor, en el desierto de Atacama, al norte de Chile. Es tan potente que ha obtenido imágenes extremadamente detalladas, de estrellas y planetas, en proceso de nacimiento, hasta los albores del universo, y... Bien, pero lo que nos interesa ahorita es saber sobre esta alineación planetaria. Se ha estado hablando de que en pocas horas, todos los planetas van a estar en una sola fila, desde el Sol hasta Plutón. ¿Hay algún riesgo para la población? Se habla de potentes ondas gravitatorias y hasta de creación de portales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire usted, sabemos que la Luna tiene influencia sobre nuestro planeta, la atracción planetaria ocasiona las mareas, ahora imagine usted todos los planetas alineados, sí y tendrán alguna influencia sobre las mareas. Pero de ahí a crear portales que influyan sobre el espacio-tiempo. Es altamente improbable. A bordo de la Estación Espacial Internacional. La mayor Bowie prepara a los equipos para recabar la mayor cantidad de datos sobre el evento astronómico. Ok, Spessiguel, Roger. Major Bowie, to ground control over. Major, are your systems ready? Over. Houston. All systems armed. Roger, please check your Soyuz Hatch, Major. Soyuz Hatch checked. Major, please lend us the countdown. Over. Show time in. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, show time. Over. Estamos en la oscuridad del espacio entre la Tierra y Marte. Se alcanzan a distinguir a lo lejos en línea recta, como si fueran lejanas estrellas. Los cuerpos del resto de planetas del Sistema Solar. Detrás de nosotros están. La Tierra, formando junto con nuestra Luna, Venus y Mercurio una perfecta alineación desde el Sol hasta Plutón. Se dice que Michio Kaku es uno de los científicos que apoyan la teoría de que esta alineación podría crear innumerables ondas gravitatorias, cuyas consecuencias se desconocen. Pero junto con otros científicos especulan que la atracción podría ser capaz de crear portales espacio-tiempo. A través de los que una persona puede entrar hoy y salir en el mismo espacio, pero a muchos años de distancia en el tiempo. Mira mami, que bonita se ven las estrellas. Esta noche el cielo está muy despejado, se ve muy bonito. La multitud de ingenieros y científicos que se preparaban para celebrar, bajan sus brazos desconcertados, se miran los unos a los otros incrédulos, sus equipos no reportaban nada extraordinario. En Atacama, los equipos se encuentran funcionando y algunas pantallas arrojan datos de eventos de corta duración. Doctor, el interferómetro registra actividad en diferentes puntos del planeta. Espere, también hay actividad similar en la Luna. Segunda, la humanidad entre la Tupacota de